Nosotros a través del programa de cambio rural, se trabajó con los grupos de cambio rural La Pico, la que conformamos una cámara y una cooperativa de asesores, una cámara de productores y una cooperativa de técnicos, promotores, asesores, en el cual uno de los proyectos que se viene llevando a cabo es el desarrollo de una línea de producción de cera libre de productos de síntesis, que bueno, gracias al acompañamiento del ministerio y del ministro se va a poder justamente desarrollar una línea de producción de esta cera, bueno, el apoyo financiero de esto nos va a servir justamente para poderlo desarrollar. En la implementación de este circuito de cera libre de síntesis, lo que le va a permitir es por un lado mejorar la salud de las colmenas a nivel de los productores, ya que esto viene combinado a la utilización de Alvencap, que es un desarrollo también de los productores y grupos de cambio rural, que va a permitir justamente producir miel y distintos productos de la colmena, libre producto de síntesis. Por un lado, mejorar la calidad de la colmena para que no haya productos de síntesis que afecten la salud de las abejas y mejorar la calidad del producto terminado. El primer objetivo es poder, a través de esta miel y distintos productos libres de síntesis, fomentar el consumo interno, principalmente mejorar y ampliar lo que es el mercado interno por cuestiones de estabilidad y demás, y a partir de consolidar esta primera etapa se va a ir en búsqueda de nuevos mercados a nivel internacional. Sin el programa de cambio rural, nada de esto podría haber sido desarrollado. O sea, el programa de cambio rural creó la posibilidad, el espacio para que nos juntemos como productores, como técnicos, que sin duda esto no hubiera surgido de manera espontánea. Sin el acompañamiento del Estado y con un programa tan completo, tan útil para la organización y trabajo colectivo entre productores, técnicos e instituciones, no hubiera sido posible. Gracias. 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 Gracias.